... Ustedes saben que dentro de ya menos de una semana, el día 7, me tengo que enfrentar a un juicio que me han preparado, que me han fabricado, que me han confabulado en base a una serie de falsedades, de mentiras y obedeciendo en todo momento a una conjura política del PSOE, del Partido Socialista que no de todo el Partido Socialista, salvo a los militantes, a la gente que es normal a quien me refiero y cuando diga en adelante en esta rueda de prensa Partido Socialista quiero decir Francisco Rayes, Pilar Parra, Luis Moya, Dolores Mingue, la secretaria de la agrupación local, Susana Díaz y algunos acolitos más que no es que sean su traición o sus falsedades más graves, sino que tienen menos trascendencia y se han dejado comprar por una o por otra razón este juicio que me enfrento el día 7 es un juicio conjurado popular está tipificado así porque ya la jueza y desde el principio y cuando hable de jueza, en este caso no me refiero a los demás jueces que como en todos los ámbitos y todos los lugares pues hay jueces honorables en el mundo de la judicatura y hay jueces o juezas en este caso que no son honorables como la señora Ansino Bonilla Ana Isabel Ansino Bonilla que es a la que me voy a referir en esta rueda de prensa y me refiero a ella porque ya tiene puesta una querella sí, una querella contra una jueza está puesta al Tribunal Supremo está puesta al Tribunal Supremo porque está escrita al TSJ tendrá un gran currículum y ahora está escrita al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía que iba a hacer yo apelando allí en su momento en fin fue a raíz de de cesar aquí en otorgarle el traslado aquí del juzgado de instrucción número 2 del juzgado de Linares por eso dirigimos a la sala segunda del Tribunal Supremo la querella está puesta desde la semana pasada por prevaricación quiero remitirme a las ruedas de prensa que he hecho aquí con anterioridad por si alguien pensaba que se habla por hablar o que como todos los políticos somos iguales pues no no somos ni todos los políticos iguales ni todos los fontaneros ni todos los jueces y por supuesto ni todos los maestros ni los médicos ni nada gente de todas en todos los lugares pero la profesión de juez para mí es especialmente honorable porque yo espero que quien tenga que juzgar a los demás y decidir sobre sus destinos de vida lo haga con honor que no se deje influir por nada yo no tengo pruebas como es natural evidentes de que el PSOE influyera en la jueza Ana Isabel Rodríguez Ansino Bonilla yo no tengo pruebas de eso si hablaron ellos sabrán ahora de la actuación judicial de dicha jueza si tengo pruebas evidentes de prevaricación que es por lo que le pongo la querella mucha gente me ha dicho Juan estás loco te vas a meter con una jueza con el corporativismo que hay en todos los lugares y hay especialmente es verdad porque cuando un médico se equivoca o no hace su trabajo bien como debe pues los otros lo tapan un juez puede pasar lo mismo pero el juez también tiene que ser juzgado por sus actuaciones si no cumplen con esa ley a la que están obligados o que están obligando a los demás a respetar por lo tanto eso es una cuestión que para mí no tiene duda yo someto a la jueza a la ley yo me someto a la ley y voy a un juzgado y voy con toda la verdad por delante y digo toda la verdad y todo el mundo sabe la verdad porque en Linares sabe todo el mundo a qué viene esto por qué viene esto y todo más allá de Linares no lo sé porque tampoco la cosa pero en las instancias políticas sabe todo el mundo lo que me ha hecho algunas gentes del partido socialista para quitarme de en medio por enfrentarme a ellos y decirles embusteros sin vergüenza que no habéis cumplido con Linares que no habéis cumplido con vuestra obligación con lo que habéis firmado con lo que habéis escrito con lo que habéis prometido para mi ciudad de la que yo era el alcalde y que jamás pondría por delante las siglas del PSOE o hubiera estado donde hubiera estado por delante de las siglas de alcalde que me debo a nuestra ciudadanía a los vecinos y vecinas de Linares me hayan votado o no me hayan votado y unas siglas políticas van a estar siempre detrás detrás de la obligación de un alcalde que es velar por la gente y los intereses de su ciudad en este caso Linares Linares primero por cierto y ustedes si ya lo tenían en mente un servidor decía tiempo bien si yo llego a un juzgado y digo toda la verdad y llegan estos que he mencionado anteriormente y algunos más amedrentados instruidos como la jueza instruccionada y y con falsos testimonios con mentiras que son absolutamente increíbles por sentido común que todos los que estaban allí incluida la fiscalía saben que no puede ser verdad lo que están diciendo que se contradicen que mienten y la jueza vuelca todo, 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 todo para fabricar un auto varios autos o resoluciones que distan de manera de manera prevaricatoria os lo explicaré por qué utilizando términos como que Juan Fernández ha sustraído como que ha sustraído se le olvida la palabra presunto lo digo porque eso es lo que leen los medios de comunicación luego cuando hablan de malversación estafa no sé qué yo quiero que sepan ustedes lo que hay porque además yo voy a generar un foro donde va a estar toda la verdad y bueno quien quiera saber la verdad aquí estará y quien quiera manipularla pues que la manipule y quien quiera mutilar la objetividad de la noticia por las razones que sean pues que lo haga pero va a haber un foro donde va a estar la verdad toda la verdad y como es natural sin intermediaciones al natural a lo crudo como os decía si si la mentira es la que prevalece se confabula en un auto esas frases como ha sustraído una cantidad no menos de 100.000 euros 103.000 euros dan cinco cantidades en el proceso no se preocupó mucho la jueza de a ver cuánto era en realidad no se preocupó mucho porque además negó que a petición de la fiscalía además se averiguara o se pudieran ver los tablones originales por los que yo cobraba en una cuenta mancomunada pero para sustraer algo hay que llevárselo sin que nadie lo sepa ¿no? o eres tan tonto que la apuntan las matrices o sea si a ti te están pagando durante cinco seis siete años no recuerdo exactamente la cantidad del tiempo acordado en ejecutiva digan lo que digan ahora unos y otros porque además laboralmente todos dependen de rayas y de parra que se compra la gente con un empleo y la gente se vende con un empleo saldrán los nombres a la luz bueno si vais por diputación veréis algunos por allí por los pasillos sin tener mucho que hacer seguramente pero en fin se ha convertido aquello en lo que se ha convertido lamento que la política y que gente la gente determinada gente haga uso de las siglas de esa manera no en este partido en otros también cuando dice Juan Fernández ha abusado de la confianza de Pilar Parra y la ha engañado yo que no sabía Pilar Parra lo que firmaba lo dice la jueza aquí está el auto tres autos un auto para mí para machacarme y mandarme pensando que me ponía al pie de los caballos a un tribunal de jurado claro un político que está queriendo aparentar que van a alversar fondos que van a alversar fondos si esto es del partido socialista ¿por qué la jueza se empeña en que estos son fondos públicos? ese empeño a pesar de las declaraciones del interventor pero bueno y luego uno aquí más amplio aquí donde exonera a Parra a Moya y a Minguez que como veis sigue trabajando en el PSOE ¿no? no funcionaban las amenazas lo que pasa es que ya va trabajando para el cuarto creo ya no sé veremos a ver si esto acaba ahí o termina en en fin en otra cosa como tienen acostumbrados a esto pues pues barco lleno barco vacío y ahora matan al otro que había matado al otro y al otro que al otro que al otro que al otro los que no matamos a nadie ni manipulamos asambleas luego podemos seguir en la política los demás no por algo será y eso es que la gente no es tonta por mucho que os empeñéis diciendo y no os sonrojéis diciéndole a los ciudadanos y a las personas cosas que no se tragan ya bueno pues como decía tres autos tres autos todo esto firmado el 6 de mayo del 19 pero voy a llamar claro la querella veréis como os decía anteriormente que yo no tengo las pruebas para saber por qué la jueza actúa así bueno hay evidencia bueno ahora ahora está colaborando con el tribunal superior de justicia que nos parece muy lógico creo yo que con su currículum ya esté ahí porque yo he preguntado esas cosas y me han dicho siempre hombre a veces por política digo por política y no estoy aseverando que lo sea por si me ponen una demanda que la espero por cierto de la jueza porque así se puede debatir esto mejor si no es lo que digan y lo que yo diga yo someto a la jueza al tribunal supremo a la ley para que estos señores que por cierto ya saben ustedes que lo eligen los políticos también yo en todo este proceso si lo sabía anteriormente en teoría ahora estoy viendo sobre mis carnes y si me estoy cavando mi fosa me la acabo pero no me callo el miedo no se debe permitir el miedo no se puede permitir porque eso es lo que hace que estén los Putin ahí los otros los Hitler y todo el miedo el no cortar las cosas por donde hay que cortarlas ni decir lo que hay que decir a su tiempo esa condescendencia habitual esto no es mío esto lo que es de muchos no es de nadie al final nos lleva donde nos lleva ese miedo de cualquier forma yo les digo que si a los políticos a los jueces yo si fuera juez a mí no me gustaría que me eligieran los políticos por principio no ahora eliges tú ahora elijo yo no está porque yo no sé es que si fuese de verdad independiente y esto fuese como nos lo quieren poner no se pelearían por elegirlos yo animo a los jueces a que se rebelen y seguro que hay una manera de elegir los jueces para que uno no sea ni de muy derecha ni de muy izquierda que es el argumento que luego utilizan unos y otros no 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 es que tradicionalmente los jueces esto lo dice mucha gente pero nadie los pone así tan crudamente yo si lo voy a poner crudamente seguro que con tanta cabeza pensante se puede averiguar un sistema una manera de elección de jueces para que no la ideología sea la que impere en las decisiones de los órganos judiciales animo a los jueces que no aspiran a nada nada más que hacer su trabajo en condiciones y de manera honorable a que se menen en este sentido pero bueno supongo que al final somos personas y hasta no voy yo a precisamente simplemente expongo como ciudadano lo que creo y porque estoy en una situación jurídica y es más en la situación jurídica que expongo lo hago con objetivamente con pruebas y con realidades que son contrastables y comprobables en las leyes en el estado de derecho que hay que respetar especialmente por la clase judicial pues bien os voy a poner en un voy a explicar un poco la querella no quiero extenderme más por aquí la querella como es normal tiene su marco jurídico marco tal pero hay cinco cuestiones que yo reprocho y me querello contra la jueza os decía en una rueda anterior aquí de prensa anterior que esto era pre algo pero no quería yo asegurarme ni decir aquí que era prevaricación bien la querella va por prevaricación que ahora nos daremos una copia del texto que se manda o de la querella porque sería muy largo pero el primer punto de la querella y que es absolutamente contrastable e irrebatible sea el tribunal lo supremo que sea lo constitucional que sea o lo universal que quiera ser cuando la jueza hace el auto el día 6 de mayo de 2019 en ese momento ese lunes creo que era lunes termina el debate el careo que había propuesto yo la parte claro como es natural la defensa porque la ofensa a la querella la puso Daniel Campos en su momento como secretario general la puso la querella Daniel Campos y luego bueno pero lógicamente mandado por la que siempre se esconde que está detrás que es Pilapara esa de así pero que luego que no la encontréis de noche o de día da igual veréis en ese momento y están las grabaciones en la sala del careo a las 11 y 17 con 27 segundos o 22 segundos termina el careo de la mañana termina el careo y la jueza referida a jueza señora Sino Bonilla dice a los que estaban en el careo bien se ha acabado esto vengan a firmar pasen por aquí a firmar el acta estamos hablando 11 y 27 y no y 17 perdón 11 y 17 minutos casi 18 minutos bien a las 4 minutos después es decir que hay que meter todos estos folios en el FAS y tienen que firmar el acto quisiera yo hablar con el funcionario que hizo esto a ver desde cuando estaba esto escrito porque el FAS cuando llega al ayuntamiento citando al ayuntamiento y ese es otro motivo de prevaricación ahora después que explicaré entra día es que lo bueno de los FAS es que pone la fecha los minutos y los segundos y curiosamente cuatro minutos más tarde entra el autodistado ya diciendo barbaridades de un servidor prejuiciando una situación jugando con mi honor señora jueza ha jugado usted con mi honor no se puede pisotear sin los derechos de nadie y por eso me quere yo contra usted se lo digo así abiertamente porque como le van a pasar esto esta rueda de prensa ya mismo dentro de un rato se lo digo así usted ha pisoteado mis derechos usted ha pisoteado mi presunta o posible inocencia y usted ha favorecido a esas personas con falsos testimonios que lo sabemos todos parece que menos usted en contra de un servidor ha favorecido a una parte no ha mantenido la neutralidad a la que está obligada una administradora de justicia y ha sido parcial por eso yo quiero que usted se someta a la ley también si yo fui a su juzgado donde no me dejó usted mucho hablar verán su interrogatorio verán de qué manera directiva usted dirige las preguntas a determinada gente poniendo el sí o el no por delante para que sepan que tienen que contestar por muy lerdos que sean o lerdos verán cómo usted favorece a una parte y a la otra parte la humilla a uno los deja hablar a otro los calla y verán cómo en algún momento usted responde por el interrogado por el testigo a la defensa cuando no se sabía explicar muy bien o lo veía confuso verán también cómo usted titubea en el momento que el interventor le dice que esas cantidades no se corresponden con ningún caso en ningún caso con las cifras justificadas por el grupo socialista y usted que es de verbo locuaz ágil y fluido en ese momento titubea y le da la vuelta para entrar por otro lado porque esto ya lo tenía usted preconcebido pre-escrito está claro que lo tenía escrito si no o escribió esto en cuatro minutos de diferencia que hay además de que tiene que llegar al ayuntamiento otra vez y sabéis que el FAS es una hoja minuto casi por lo menos y esto también esta parte exonerando a Pilar Parra y a Luis Moya toda esta prisa yo lamento que usted haya cometido este fallo pero toda esa prisa que se ha dado para esto para que a Pilar Parra pudiera presentarse por larva porque por Linares ya le daría mucha vergüenza y va este era el último era uno de los plazos ya el día 6 en esa semana si no se presentaba no podía estar envuelta en un tema judicial porque no hubiera podido ir a una lista por estatutos por todas esas cuestiones políticas que le hubiéramos echado en cara todo el mundo que rapidez es más invito o solicito desde aquí a todos aquellos que hayan pasado por el juzgado de instrucción número 2 a ver que le ha tardado las causas en dirimirse todas aquellas personas que hayan tenido alguna causa en el juzgado número 2 de instrucción en esa fecha claro ¿sabéis que esta se mete la querella el 26 de diciembre toda navidad por delante claro ya sabemos lo que pasa y esto ya estaba dictado en mayo con de si tanto veintitantos testigos que rapidez que agilidad la justicia me encantaría que fuera así para todos los casos si yo quisiera que fuera así para todos los casos pero en este especialmente fue ágil en fin que son cuestiones preguntas que me hago pero claro a mí no me van a dar el listado de lo que han tardado las demás causas en ese juzgado que como además ya sabéis que hay ciertos lugares donde los demás tenemos que ser transparentes darlo todo decir lo que pero algunas cosas no tienen por qué todo es secreto de pero en fin y me parece muy bien que lo que tenga que ser lo sea pero una estadística debería poder contrastarse digo yo con una memoria pero bueno lo pediré en su momento si me la quieren dar y me lo facilitan cuando esto vaya a más porque como es natural aquí no me voy a parar cuando dije la otra ocasión no me paro aquí es que no me voy a parar ni me va a parar nadie con el honor de las personas no se juega lo he dicho muchas veces y con mi honor no se juega yo me llevo en ese ayuntamiento treinta y dos años voy a hacer el que viene en junio del año que viene hago treinta y dos años en el ayuntamiento habré gestionado alrededor de los mil doscientos millones de euros a mí nadie me ha podido reprochar ni un céntimo de nada podrán decir que si mejor político pero político más alto más bajo mejor ha hablado mejor ha hablado lo que quieran pero mi honor no me lo ha podido cuestionar nadie cada cual puede decir lo que quiera porque el que no te quiere va a decir lo que le dé la gana pero en los bares en un juzgado no entonces esta señora pues sencillamente ha hecho lo que ha hecho y eso no es justo no es justo por mucha toga que tenga puesta y por mucho que domine una sala y mande callar y no te deja hablar y no te deja expresarte y no y te amigrente ¿no? en un abuso de autoridad y de poder que no tiene ningún tipo de en estos tiempos de 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 justificación bien la segunda parte que viene es que ustedes han visto que yo aquí he traído algún informe de la intervención ¿no? porque la jueza en este mismo auto ahí es donde se equivoca ahora lo lamentará dirá ¿para qué mandaría yo eso allí? ¿lo hubieran llevado en mano? yo qué sé claro porque ha quedado refleja la fecha por lo tanto usted ha prevaricado mandando esto si no estaba el careo hecho si no estaba la diligencia ni terminar las pruebas ¿cómo escribe usted su resolución? no es su sentencia porque no es una sentencia pero si es una sentencia entre comillas porque te prejuzga y te manda a un tribunal de jurado donde yo no tendría que estar ni debería estar o debería estar los otros que son eran Parra y Moya porque Parra firma los talones en una cuenta mancomunada luego cuando dice que la pobrecita hemos abusado de su confianza yo porque no sabía lo que firmaba que es que firmaba en blanco pues como todos hemos firmado en blanco porque no hemos fiado los unos de los otros claro pero no sabe lo que firma durante 5, 6, 7 años 70 o 100 talones no sabe lo que firma pero no es la presidenta de la comisión económica de la diputación provincial pero no gestiona 340, 50 o 60 millones de euros al año qué pasa qué pasa que es tonta y no sabe lo que firma que se hace la tonta ahora y la jueza que admite eso pisoteando la ley también interpretándola de aquella manera porque aunque fuese una persona discapacitada mentalmente que está claro que Pilar Parra no está discapacitada mentalmente y menos para Maquiavelar pues entonces diría bueno pues ha podido abusar de esa criatura pero no es la presidenta de la comisión económica es la que maneja la economía en la diputación 300 y pico millones o sea que no puede decir que no sabe del tema ni de lo que firma tantas veces tantos años ¿no? o una de dos cuando se lo ponía la señora Minga la que se viene de secretario general se va con la parte que le interesa claro y así permanece y pervive como algunos otros en las siglas políticas no solamente en el PSOE en otros también son corchos algunos son especialistas en ser corchos sencillamente hacen lo que se les dice o la engañaba ¿no? le decía no, no ¿y qué le presentaba? tantos talones la estaba engañando la otra o sea que la engañaba yo que no era el que estaba ni el que se lo presentaba la engañaba la otra no la engañaba la engañaba yo una jueza no puede decir eso porque el desconocimiento de la ley no es sime de su cumplimiento y entonces uno es dos si Pilar Parra no es tonta sabía lo que firmaba y la jueza se cree lo que ha dicho Pilar Parra que todos sabemos que sabía lo que firmaba porque además lo propuso ella esa compensación económica que por los gastos que hemos caso no era la portavocía entonces ¿en qué lugar queda la jueza? yo no quiero emplear terminología faltándole al respeto a la jueza porque no sería respeto ella sí que me ha faltado respeto aquí no diciendo ni presunto me ha puesto aquí como un delincuente y me lleva a un tribunal como si hubiera entrado con una ametralladora en un instituto en fin aquí no quiero ni mencionarlo el susto que me ha dado pero esto entonces la jueza ¿cómo la jueza escribe eso? ¿cómo permite eso una jueza? algo pasa está claro que algo pasa los que no somos tontos son los demás aunque no tengamos unas oposiciones de judicatura aunque seamos simples personas que no tengamos una carrera o no tengamos un grado de instrucción pero sentido común no somos tontos ¿no? bien el interventor dice claro no aquí no hay ningún tal y el empeño de la jueza es que perjudicado es el ayuntamiento y fuerza al ayuntamiento a que se presente como acusación contra mí en el que he estado tantos años eso sí que duele y es verdad me han hecho mucho daño pero no por ello me van a amedrentar me voy a defender con la ley y desde aquí dije hace ya muchos meses que siempre habrá un estamento judicial jurídico un estamento superior en el que confiaré para que haya justicia porque si no ya pues uno ya termina creyendo en todos los tipos de justicia si eso no se cumpliere ¿no? entonces ya creen todos los tipos de justicia en fin que lo que os digo es que que hay una serie de cuestiones que amparan prueban y demuestran la prevaricación judicial que he sufrido y ese juicio del día 7 en la audiencia de Jaén es una trampa una confabulación de la propia jueza que ha manipulado todo esto atendiendo a la mentira yo no voy a decir con esto que cuando vayáis a un juicio digáis la no digáis la verdad que yo yo lo voy a seguir diciendo porque creo que es lo menos malo para poder luego decir y hacer a cada cual lo que tengas que hacer por decir eso es lo que nos diferencia a los que decimos la verdad de los que no pero cuando dices la verdad y además estás en política ofendes a quien miente y al mismo tiempo delatas al que no es capaz de decirla y lo pones en evidencia y en el compromiso por lo tanto sobra quien dice la verdad sobra en este sistema en esta sociedad pero bueno nos haremos un huequecito los que sea como sea nuestros defectos y nuestras virtudes seguimos diciéndola y la vamos a seguir diciendo hay una cosa nueva de las cosas que he dicho hasta ahora y es que no sea que no es de boquilla esto que es una querella que ya está presentada y hasta el último respiro y la última palpitar de mi corazón va a estar detrás de esta actitud quiero decir que voy a mantener esta actitud mientras viva sencillamente y al jurado me lo va a escuchar directamente pero si me alegro que me juzgue un jurado no es la jueza que me tocó bueno me tocó lo digo entre comillas me tocó me tocó ese tocó sirve para muchas combinaciones lo de tocó son falsedades alguien con mucha mala fe se fue a un medio que dice ser independiente que dice ser objetivo en la noticia y que tiene unos principios que luego no cumple con una gran mentira como siempre no, no tiene nada que ver con esto primero pero ya que dice eso si les digo he sufrido un acoso del PSOE del PSOE del Partido Socialista que manejan mucho hilo PSOE los dirigentes los dirigentes del PSOE personas que yo conozco desde hace 50 años aquí solo sigo queriendo lo mismo y no esto va a quien va en Hacienda un acoso en Hacienda pero claro como en Hacienda van y ven esto que lo ha cobrado usted si y esto pues mire usted son dietas están aquí apuntados en las matrices eso que dice la jueza que he sustraído están aquí apuntadas dietas desplazamientos no sé qué según la ley tributaria tal cual cual esto no tributa estas dietas no tributan Hacienda por eso no me han podido pedir dinero he sufrido esa persecución en Hacienda pero es que en el tribunal de cuentas igual ahí es donde está el tema de la cuestión del ayuntamiento porque si las cuentas el tribunal de cuentas vendrán más que ellas os puedo asegurar que al final se maneja todo se maneja desde la política pero llegará un momento verán podrán manejar lo que quieran podrán taparse unos a otros podrán intentar que lo que tú digas parezca que no es verdad que todas esas cosas podrán hacerlas pero yo las voy a decir y en el tribunal de cuentas han manipulado esto también los que están al servicio no veis que ahora hay barco lleno barco vacío ahora han nombrado a otros representantes en el tribunal de cuentas pero es que si algo ha pasado en aquel que por supuesto que no que ha sido un abuso también entonces yo tengo mi abogado ahora que necesito un abogado del ayuntamiento y todos los demás grupos políticos también que lo he dicho en más de una ocasión los demás grupos políticos van a necesitar un abogado ellos verán ahora parece que va a cambiar el signo de gobierno el signo político del equipo gobierno los signos las siglas bueno ellos verán que hacen todo es muy simple yo estoy sufriendo un acoso de embargos porque esta jueza además es que me embargó las cuentas corrientes pensaba que es que yo a Honolulu me iba a ir o algo o que iba no sé quien se pensaba señora jueza quien se pensaba usted que eso es que le he hecho yo algo era otra vida fastidió algún indirectamente sin yo saberlo algún familiar alguien acercado cercano a usted hecho algún eso o sencillamente ha sido favorecer por favorecer a una parte no lo sé tendrá que explicarlo la señora jueza que tiene que comprar ahora su abogado y defenderse y que le aplique en la ley también porque digan lo que digan o hagan lo que hagan en el tribunal supremo esto no lo puede cambiar nadie esta señora para nada tuvo en cuenta las pruebas las diligencias los careos ya tenía previsto machacarme desde el principio entonces ahora como justifica eso no no es que yo como sabía lo que iba a pasar que es lo que pero si no ha llegado pero si a un careo el careo que se enfrentaba a Joaquín Joaquín Robles a Pilar Parra en un careo diciéndole que no que no que lo dijiste tú Pilar pero como esta Pilar Parra es capaz de no entornar los ojos y mentir y decir una cosa por la otra y no se sorroja bueno le pasa otras cosas tiene otras pero bueno pero es capaz de hacerlo se ha educado en la política por desgracia y algunos han conseguido ser tan falso tan cínico y tan hipócrita pero como lo vais a ver como habla y lo que habla cada cual lo vais a ver ustedes y ustedes ya cada cual que haga su juicio y ven lo que estoy diciendo yo de lo que ha pasado cuando lo vean por ustedes ustedes mismos y demás una imagen a veces y un testimonio directo aclara mucho os lo puedo asegurar porque es que si no yo puedo hablar aquí yo en la sala no podía decir todo esto la jueza te manda a callar además habla más la jueza en todo ese proceso habla más tiene más intervenciones tiene más minutos la jueza que los testigos